Y van dos siglos de sombra y luz. Arte por la Paz nace con el objetivo de promover la paz a través de expresiones artísticas. Arte por la Paz lo formamos un colectivo de personas que buscamos a través del arte promover en cada rincón de la Argentina y el mundo valores como la convivencia, la solidaridad, la justicia, la igualdad y la verdad. Dos siglos que van, van, van. Arte por la Paz, un movimiento que hace tanto tiempo venimos imaginando, tratando de llevar adelante con Estela de Carlotto y con León y que se dé, que nos hayan dado la posibilidad de estar acá en el Museo Marvinas, nada más y nada menos. Y en esta fecha, a los 33 años, es como un triunfo en cierta manera. Homenajear a las víctimas, aquellos hombres que dejaron la vida y otros que regresaron y que están mal. Y las secuelas que dejó justamente el comportamiento de un tirano como fue Galtieri, propiciador de una guerra absurda, porque se sigue insistiendo en que las Balvinas son nuestras, pero por la vía que corresponde, que es la diplomacia. Este es un lugar de paz, por eso estamos con Arte por la Paz, hoy, acá en esta jornada. Me llena de una emoción que me confirma que las guerras no sirven de nada, pero estamos acá para homenajearlos por lo que ellos hicieron por nosotros, por nuestro país. Para mí tiene una significancia muy especial, desde el punto de vista que nosotros creemos que el arte es muy importante para conseguir la paz, desde el punto de vista que vemos que la política no lo consigue. Para nosotros la paz, digamos, no es un lugar común porque queda políticamente correcto, no es una táctica la paz, es una manera de mirar la vida. Entonces, viendo toda esta gente conmoverse como se está conmoviendo, se nos antoja decir esto, digamos, es la mejor manera de conmemorar el 2 de abril.